En el video de hoy, Sonic encuentra la gema del caos verde y se convierte en Sonic Shin Tapes. Comenzará a atacar la aldea, destruyendo todo a su paso, y tenemos que detenerlo. A ver cuánto falta. Sí, le falta muy poco. Mi carne asada pronto estará lista y voy a poder comer un delicioso almuerzo. ¿Qué? ¿Qué es ese ruido? ¿Vino de afuera? Vamos a investigar. ¿Qué? ¿Son los aldeanos? ¡Ey, niños! Dejen de golpear la campana. ¿Y qué hacen todos aquí? ¿Por qué hay carpas al lado de mi casa? ¡Levántense ustedes! ¡Ustedes no viven aquí! ¿Roberto? ¿Roberto? ¿Por qué estás pintado así? ¿Y qué haces detrás de los arbustos? Estoy escondido de Sonic. ¿Cómo que de Sonic? Si Sonic es bueno, explícate. Los aldeanos encontramos una esmeralda verde, pero era una del caos. Apareció a Sonic y se la dimos, pero se la comió y se volvió un Sonic Shin Tapes. ¿Un qué? ¡No te creo nada! Mira, aquí tienes una foto. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es ese bicho? ¡Parece un Sonic mutante! De todas formas, no te creo nada. Ustedes tienen su aldea y no pueden vivir aquí. ¡Esta es mi casa! Hasta que no se bache ese monstruo, nos vamos a quedar todos a vivir aquí. ¡Pero no! ¡Váyanse de mi casa! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Hagamos un trato! Voy a ir a investigar y destruir ese monstruo si es necesario. Estás loco, Vinagre. Pero bueno, si consigues sacarlo de nuestra aldea, nos mudaremos de aquí. Pero estoy seguro que están inventando todo esto para quedarse a vivir en mi casa. Voy a ir a investigar. ¡Vamos! Me parece que estás exagerando mucho, Roberto. Sonic es bueno. Se habrán confundido. ¡No, no! Te digo que Sonic atacó la aldea. Bueno, ya estamos cerca. La aldea está del otro lado de esta montaña. Así que vamos a poder investigar. No te preocupes. Debe ser todo un malentendido. Espera un segundo. ¿Esos son vacas? ¡Son vacas! ¡Y están muertas! ¡Sí! ¡Se las comió Sonic! ¡Ese es Sonic mutante! ¡Pero cómo que se las comió Sonic! ¡A ver! ¡Acá hay más vacas! ¡Mira! ¡Acá hay otra vaca muerta! ¡Y acá hay unos cerdos! ¡Mira! ¡Estos cerdos están bañados en sangre! ¿Qué es lo que está pasando, Roberto? Te digo que es Sonic Tapes. No puede ser. Debe ser un malentendido. ¡Vamos a la aldea! No, espera, espera, espera. Yo me quedo aquí. No pienso avanzar más. Bueno, hagamos un trato. Tú espérame aquí. Yo voy a subir a esa montaña que está allá y voy a investigar la aldea. ¡Ya vuelvo! Vamos a ver. Vamos a investigar. Me parece que Roberto está exagerando. Aunque esos animales muertos no me inspiran confianza. Vamos a subir a esa loma que está ahí arriba. Si no me equivoco, la aldea está acá del otro lado. Sí, bien. Ahí adelante está. Pero no se ve nada. Me parece que estamos como muy lejos. La montaña esta no está tan cerca. Estamos muy lejos de la aldea. Pero parece como que está rota. No veo nada. Como que si algo la ha estado destruyendo. Pero yo no veo ningún Sonic ni nada. Ya lo sé. Tengo una idea. Vamos a usar mi dron para investigar. De esa forma no me tengo que acercar. Por las dudas uno nunca sabe. Aquí en mi inventario tengo mi dron. Colocamos mi dron. Lo encendemos. Y ahora sí. Vamos a investigar. Vuela, pequeño. Vamos a cambiar la cámara. Y vamos a acercarnos a la aldea. A investigar con el dron. Esperen. ¡Miren eso! ¡Ahí veo algo! ¿Qué es eso? ¡Es un Sonic mutante! ¡Miren qué horrible que es! ¡Miren esos dientes! ¡Y esas manos! ¡Está destruyendo la aldea! Voy a dejar el dron y acercarme a investigar con cuidado. Roberto tenía razón. Sonic se transformó. ¡Miren! ¡Está bien raro! ¡Está destruyendo la aldea! Me voy a acercar con mucho cuidado. Espero que no me vea. ¡Miren qué horrible que es! ¡Miren esos dientes! ¡Es Sonic Gin Tapes! ¡Miren esos brazos! ¡Destruyó toda la aldea y la sigue destruyendo! Vamos a acercarnos con cuidado por aquí. Que no me vea. Miren cómo destruye las casas. ¡Parece que me vio! ¡Me vio! ¡Corre! ¡Corre Vinagre! ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Se está comiendo a los aldeanos! ¡No! ¡Me vio de nuevo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Se come a los aldeanos! ¡Se comió un aldeano! ¡Miren! ¡Se está comiendo un aldeano! ¡Se lo comió! ¡Ah! ¡Me acerqué demasiado! ¡Corre Vinagre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Viene detrás mío! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Miren ahí hay un aldeano! ¡Deja al aldeano tranquilo! ¡Se lo comió! ¡Se comió el aldeano! ¡Se comió todos los aldeanos! ¡Tenemos! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Tenemos que detenerlo! ¡Tenemos que volverlo a la normalidad! ¡Pero voy a necesitar armas! ¡Creo que no queda más nadie aquí! ¡Miren! ¡Y destruye todos los bloques! ¡Qué horror este Sonic! ¡Tenemos que detenerlo! ¡Voy a ir a buscar un par de armas! ¡Espero que alguna funcione! ¡Vamos! ¡Genial! ¡Ahora se largó a llover y no se ve nada! ¡Creo que la aldea está ahí adelante! ¡Sí! ¡Acá está! ¡Ahí está el bicho! Bueno, vamos a sacar el arco y flecha. Espero que esto funcione. ¡Toma, criatura horrible! ¡Sí! ¿Le dimos de una? ¡Ey! ¿Pero no le hicimos ni cosquillas? ¡Hoy me caí! ¡Ey! ¿Pero no le hacemos nada con el arco y flecha? ¡Miren! ¡Ni siquiera se mueve! A ver, acá tengo algo. ¿Un poco más poderoso? ¡Tengo una pistola! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ey! ¿No le hacemos nada? ¡Ah! ¡Me vio! ¡Me corre! ¡Corre, vinagre! ¡Corre! ¡Viene atrás mío! ¡Por suerte estamos a salvo acá atrás del árbol! ¡No! ¡No! ¡No destruyó el árbol! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Ahí viene, ahí viene, viene! ¡Ahí viene, auxilio! ¡Alguien que me ayude! ¡Roberto, ¿dónde estás? ¡No! ¡Todavía me corre! ¡Quiero poder perderlo aquí! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ahí viene atrás mío! ¿Qué es eso? ¡Esos sonidos! ¡No tengo salida! ¡No tengo salida! ¡Viene atrás mío el bicho! ¡No tengo salida! ¡Uy! ¡Me dejó de correr! ¡Está ahí! ¡Uy! ¡Qué suerte, qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Está ahí! ¡Ahí está el bicho! ¡Vamos a dar la vuelta con cuidado! ¡Ahí un... no hay salida por ahí! ¡Ahí está el bicho ripilante! ¡Por favor, que no me vea! ¡Vamos a subir acá! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Cuidado, lobito! ¡Por suerte no nos vio! ¡Está ahí! ¡La pistola no le hace nada! ¡Vamos a dispararle de nuevo! ¡Toma! ¡No, no le hace nada a la pistola! ¡Por suerte! ¡Tengo una ametralladora acá! ¡A ver si con la ametralladora lo podemos derrotar! ¡Pero tenemos que acercarnos un poco más! ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¡Me vio! ¡Y no le hace nada a la ametralladora! ¡Corre! ¡Corre de nuevo! ¡Toma! ¡Miren! ¡Es gigante! ¡Y es invencible! ¡Es un Sonic Tapes! ¡Gin Mutante! ¡Ahí viene! ¡Miren esos brazos! ¡Auxilio! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Toma! 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 ¿No lo podemos derrotar? ¡Es imposible! ¡Mis armas no le hacen nada! ¡Y todavía me corre! ¡Ah! ¡Vamos a tirarnos al agua! ¡Ahí viene! ¡Viene! ¡Viene! ¡No puedo escapar! ¡Miren! ¡Miren lo que es ese bicho! ¡Le tiene miedo al agua! ¡Sí! ¡No cruza el río! ¡Es como el Sonic de verdad! ¡No le gusta el agua! ¡Qué suerte! ¡Pero mis armas no le hacen nada! ¡Miren! ¡Está volviendo a la aldea! ¡Quiere destruirla del todo! ¡Toma! ¡No le hacemos nada con esto! ¡Vamos a probar con la TNT! ¡Seguro que con eso lo derrotamos! ¡Voy a tener que armar como una especie de trampa! ¡Ahí está el bicho! ¡Tenemos que armar una trampa aquí! ¡Lo que vamos a hacer es! ¡Vamos a poner esto así! ¡Vamos a poner esto aquí! ¡Después tenemos que lograr que pase por acá! ¡Vamos a poner esto así! ¡Y vamos a conectarlo con mucho cuidado! ¡Está conectado! ¡Y ahora vamos a llenar esto de TNT! ¡Vamos a ponerlo así! ¡Así! ¡Y así! ¡Con cuidado de no pisarlo! ¡Y ahora tenemos que hacer como una pared! ¡Para que el bicho se quede trabado! ¡Y ponemos esto aquí! ¡Espero que funcione! ¡Para pasar nosotros! ¡Y espero poder pasar por ahí! ¡Voy a tener que apilar un bloque! Ahora tenemos que atraer al monstruo a la trampa mortal ¿Y con esto lo vamos a derrotar? ¡Ey tú! ¡Sonic Tapes Mutante! ¡Persígueme! ¡Persígueme! ¿No me ve? ¿Por qué no me ve? ¡Oh! ¡Ahí me vio! ¡Corre Vinagre! ¡Corre! ¡Por favor no pises la trampa! ¡Ahí viene el bicho! ¡Ahí viene el bicho! ¡Ahí viene el bicho! ¡Tenemos que saltar este cable! ¡Tenemos que saltarlo! ¡Ya! ¡Y ahora subimos aquí! ¡Y listo! ¡Y lo atrapamos! ¡Y va a funcionar! ¡Va a funcionar! ¡Sí! ¡No! ¡Funcionó pero no lo derrotamos! ¡Ahí está atrás mío! ¡Corre! 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 ¡Ahí viene! ¡Viene! ¡Viene! ¡No puede ser! ¡La TNT no le hizo nada! ¡Es súper resistente! ¡Corre! ¡Roberto! ¡Auxilio! ¡Ahí viene todavía! ¡No puede ser! ¡Corre! 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 ¡Vamos al agua de nuevo! ¡Rápido! ¡Ahí paró! ¡Uy qué suerte! ¡Qué suerte que no me vea! ¡Pero no puede ser! ¡Nuestra TNT no funcionó! ¡Vamos a tener que usar algo más poderoso! ¡Es invencible! ¡Ese es Sonic! Ya que no podemos derrotar a ese monstruo gigante vamos a tratar de atraparlo en una jaula En casa tengo estas jaulas que sirven para atrapar monstruos Miren voy a mostrarles cómo funcionan Primero tenemos que hacer un agujero así y después colocamos las trampas Ahora tenemos que buscar un monstruo Miren ahí hay un Creeper Vamos a hacer que nos siga Ven Ven Creeper Siempre tratas de reventar Tengo una sorpresa para ti Ven por aquí Ven por aquí Ven A ver Que pase por la jaula ¡Funcionó! Ven Y queda atrapado ahí Y lo que vamos a hacer ahora es tratar de atrapar a ese Sonic Gene Tapes igual que atrapamos al Creeper y con eso vamos a poder salvar la aldea ¡Vamos! Ahí está el bicho Vamos a acercarnos lo que más podamos sin que nos vea Yo creo que por aquí Que no mires para aquí No mires para aquí Vamos a hacer los pozos acá Cuidado con las vaquitas Y tenemos que hacerlo cruzar por esta línea Hacemos el agujero Y ahora sí Colocamos todas las trampas Todas las jaulas Y están colocadas Ahora solamente tenemos que hacer que pase por acá arriba y lo vamos a atrapar Ven Sonic horrible No te tengo ¡Ah! Sí te tengo miedo Sí te tengo miedo Ahí viene Ahí viene Ahí viene Que pase por arriba de las trampas Y lo atrapamos ¡Eh! ¡No funcionó! ¡Corre Vinagre! ¡Corre por tu vida! ¡No puede ser! ¡Es invencible ese Sonic! ¡Tapes! ¡Corre! Ahí viene el Gene Sonic ¡Corre! ¡Corre! ¡Me va a agarrar! ¡No! ¡No! ¡Alejate! Veo sus brazos gigantes ¡Corre! ¡Corre! Hay un poco de agua Espero perderlo acá ¡Ahí viene todavía atrás mío! ¡Corre! 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 ¡Ah! Ahí paró Ahí paró No puede ser La jaula no funcionó Pero si funciona contra todos los monstruos Bueno Solo me queda una última cosa para probar contra ese bicho Y si no funciona Bueno ya No sé ¿Qué es lo que podemos hacer? Vamos a buscarla Aquí tengo mi cofre de Lent Y dentro tengo la solución para ese bicho No me quiero acercar más Es un lanzamisiles Con un super misil endotérmico Y con eso vamos a poder derrotar A ese Sonic Gene Tapes Y espero que podamos Lograr que ese Sonic vuelva a la normalidad Hay una sola forma de averiguarlo No me quiero acercar mucho Así que vamos a hacer una torre aquí Espero que no me vea Apuntamos Y toma bicho horrible Sí Funcionó Esperen Vamos a ver Si está Sonic Espero que no lo hayamos mandado Al otro mundo A ver A ver A ver Sí miren Acá está Sonic Lo volvimos a la normalidad Y acá está la gema del caos verde Lo hemos logrado Lo que sí es que destruí toda la aldea Bueno en realidad fue ese monstruo Yo solo la congelé Ahora los aldeanos se van a tener que Quedar a vivir conmigo para siempre Y eso ha sido todo por el video de hoy Si les gusta el video Suscríbanse Denle like Y compartan con sus amigos En la pantalla van a encontrar Más videos divertidos como este Hasta la próxima Vámonos de aquí Sonic Antes de que vengan los aldeanos Y vean lo que hicimos con su aldea Vámonos